Catedral Metropolitana será el punto medular de muchos de los cortejos procesionales que saldrán a recorrer las calles y avenidas del Centro Histórico durante Semana Santa, iniciando el sábado anterior a Ramos y finalizando el Domingo de Resurrección. A continuación le presentamos los horarios y recorridos de algunos de los cortejos procesionales que saldrán en la época, cuando las cacarandas florecen. Iniciamos el sábado anterior a Ramos 9 de abril con la procesión de Jesús Nazareno del Consuelo y Santísima Virgen de Dolores, saliendo de la parroquia Santísimo Nombre de Jesús, Templo de la Recolección, a las 10 de la mañana e ingresando nuevamente al templo a la 1 de la madrugada. Para el domingo de Ramos 10 de abril del Santuario Orquidocesano del Señor San José, saldrá la procesión de Jesús Nazareno de los Milagros y Santísima Virgen de Dolores a las 6.30 de la mañana, proyectando su ingreso a la 1 de la madrugada. Para el lunes santo 11 de abril de la parroquia Santa Cruz del Milagro, saldrá la procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias y Santísima Virgen de Dolores a las 2 de la tarde, ingresando nuevamente al templo a la 1 de la madrugada. Para el martes santo se tiene programada la salida de la procesión de la reseña con Jesús de la Merced a las 7 de la mañana, ingresando a las 2 de la tarde nuevamente al templo. Ese mismo día a la 1 de la tarde saldrá la procesión de Jesús Nazareno de la Indulgencia del Beaterio de Belén, e ingresando nuevamente al templo al filo de la medianoche. Para el jueves santo 14 de abril saldrá la procesión de Jesús Nazareno de Candelaria junto a la Santísima Virgen de Dolores a las 5.45 de la madrugada, e ingresando nuevamente al templo a la 1 de la madrugada. Como una de las variantes, este año no pasará por Catedral Metropolitana. Para el viernes santo 15 de abril a las 2.45 de la madrugada saldrá la procesión de Jesús Nazareno de la Merced y Santísima Virgen de Dolores, ingresando nuevamente al templo a las 3 de la tarde. Por primera vez de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios Templo El Calvario saldrá la procesión del Cristo Yacente de los Pobres y la Reina de la Paz a las 3 de la tarde, con rumbo al sur de la ciudad, llegando hasta el extremo de zona 10 y retornando nuevamente al templo a las 2.30 de la madrugada. Del histórico Templo de San Francisco también saldrá la procesión extraordinaria del Señor Sepultado y Virgen de Soledad a las 3 de la tarde, ingresando nuevamente al templo al filo de la medianoche. Del templo la recolección saldrá el Señor Sepultado y la consagrada imagen de la Virgen de Soledad a las 3.30 de la tarde, ingresando nuevamente al templo a las 3 de la madrugada del sábado santo. A las 16 horas del sábado santo 16 de abril de la parroquia Santa Cruz del Milagro saldrá la procesión del Señor Sepultado, ingresando nuevamente al templo a las 8.30 de la noche. Para el domingo de resurrección 17 de abril se tiene programada la procesión de Jesús Resucitado de la parroquia del Señor de las Misericordias, administrada por los padres paulinos a las 8.30 de la mañana, retornando al templo a las 11 de la mañana. Mientras tanto, Jesús Resucitado del Templo de la Merced saldrá a las 8.30 e ingresará a su templo al filo del mediodía. Mientras tanto, el Templo del Calvario ha confirmado que sí saldrá el cortejo de Jesús Resucitado, sin embargo, tendrá una variante en su recorrido y en su horario. Las autoridades eclesiásticas y de salud han reiterado el atender las medidas de bioseguridad y distanciamiento social durante el desarrollo de estas muestras de fe, por lo que es importante que si desea asistir, también debe cumplirlas. Con la edición de Romeo Sandoval, Alejandro Esquite.